Música Amén Amén de estar llegando al final del programa correspondiente al día de hoy Todo lo que comienza termina Todo lo que le inicia tiene su final Y estamos llegando al final y a partir de este momento Si uno de estos niños y niñas Ha sido de su gusto De su criterio preferido Rogamos llegar hasta el portal www.corazonlanero.com.be Barra votaciones y allí rápidamente lo puede hacer Además, ahí está el preferido de ustedes Sus familiares, amigos, maestros Compañeros de estudio Saben que su amiguito está participando en talento de corazón A partir de este momento Usted puede comenzar a votar Y para esto quiero solicitar Ponernos de pie y el mejor de los aplausos Para estos embajadores Del canto venezolano Del siglo XXI Muchísimas gracias Podemos sentarnos Qué amabilidad Vamos a escuchar la opinión De cada uno de los señores del jurado Señor Armando Martínez Cantaclaro de Venezuela Gracias, Pancho Gracias Simplemente decirle, Pancho Que a Venezuela Que esto es Un poquitico De lo que estamos empezando En talento de corazón Ahora es que queda Mucha trayectoria De talento de corazón A todos los niños Que han estado con nosotros Mil gracias Por darnos sus canciones Para dársela A toda Venezuela A través de la pantalla De corazón llanero Gracias, muchachos Y el aplauso Para todos ustedes El amor y el cariño Gracias, Armando Señor Cristóbal Jiménez Toplero de oro de Venezuela Orgullo del chacero Apure A todos los niños de Venezuela Una bendición muy grande Y una palabra de estímulo Para continuar cantando con alegría Desde Icabarú Allá en la frontera con el Brasil Hasta la Guajira Desde San Antonio del Táchira A del Tamacuro A los Guaraos Todos los niños de Venezuela Cantan con el alma y el corazón Gracias, Cristóbal Y eso que acaba de decir Los niños de Venezuela Cantan con el alma Y con el corazón Demostrando su talento A votar A partir de este momento Llégate a www.corazonllanero.com.be Barra votaciones Y vota por el preferido Ya casi que llegamos Al final del programa Correspondiente al día de hoy Vamos a escuchar La opinión de Giovanni Fernández Gracias, Pancho Bueno, decir Que ya todos los niños Que el día de hoy Estuvieron en este programa Son unos ganadores Son unos triunfadores Así que mi bendición Mi abrazo Y mi aplauso eterno Para ustedes Son las futuras estrellas De Venezuela Y el mundo Así que Dios lo bendiga Y bienvenidos A la casa grande Del Joropo Gracias, Giovanni ¿Y qué nos dice el tiburón del llano Señor Alexander Viana? Mis muchachos que vinieron De vestido y de sombrero Orgullosos nos sentimos Aquí en Corazón Llanero Un aplauso para estos niños De Venezuela La mejor patria del mundo Venezuela Gracias, señor Alexander Viana El arpa suena el compás Las maracas escovillas Cuatro alegres parranderos Y este corazón llanero En esta buena ocasión El aplauso para despedir A talento de corazón Muchísimas gracias Audiencia venezolana El próximo domingo Dios mediante Regresaremos para continuar Describiendo Detallando Llevando El mensaje alegre De nuestra canción venezolana En cada uno de los niños Que desfilan Por este escenario Demostrando Su talento de corazón Hasta la próxima, señores Muchísimas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!